Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Dentro de las distintas estrategias de la guerra en la actualidad pueden ejecutarse operaciones de guerra electrónica o ciberataques. Estos dos conceptos abarcan a distintos campos. Vamos a citar un documento público rubricado por Walter Sharp, quien fue Teniente General de los Estados Unidos. Y él dice, las operaciones militares se ejecutan en un entorno de información cada vez más complicado por el espectro electromagnético. Parte del espectro electromagnético del entorno de información se denomina entorno electromagnético. Las fuerzas militares deben acceder sin trabajo a este entorno. Esa necesidad crea vulnerabilidades y oportunidades para la guerra electrónica en apoyo de las operaciones militares, por supuesto. El propósito de este tipo de operaciones es, por ejemplo, degradar o neutralizar, incluso destruir la capacidad del enemigo, impidiéndole el acceso al espectro electromagnético del que depende para funciones asociadas a inteligencia o a las comunicaciones, a la navegación, la detección, almacenamiento y procesamiento de información, entre otros. En el año 2017, RT publicaba un artículo en el que explicaba que dependiendo de las misiones o de los objetivos, los emisores de ondas electromagnéticas pueden ser equipados en misiles, en vehículos no tripulados, instalarse también en vehículos blindados, aviones o buques, así como también pueden encontrarse en instalaciones fijas. Las armas electromagnéticas actúan en un área de varias decenas de kilómetros, afectando todos los sistemas electrónicos que se encuentren dentro de su radio de acción. El desarrollo de estos dispositivos se inició más o menos en 1950 en la Unión Soviética y en Estados Unidos, pero no fue sino hasta décadas más recientes que ellos lograron construir armas más compactas y que requieren menos energía. Algunas de las armas de este tipo desarrolladas por el Pentágono, que funcionan bajo el sistema de denegación activo, se refiere a un medio electrónico de incapacitación temporal por energía dirigida no letal. Popularmente ellos lo llamaron el rayo del dolor, que podía activarse a unos 500 metros del objetivo y llevar la temperatura corporal de las personas a un extremo no letal, pero sí de incapacidad temporal. Varias compañías de tecnología para la guerra han desarrollado armas de este tipo, como Norrop Roman, que asegura que las batallas modernas comienzan de forma invisible. Ellos también dicen haber sido pioneros en el desarrollo de aviones destinados para operaciones con estos requerimientos, y que sus capacidades en guerra electrónica, en guerra cibernética, de espectro completo y en guerra de maniobras electromagnéticas, abarcan todos los dominios, tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y el espectro electromagnético. En el año 2012, Keith Coleman de Boeing dijo, hemos convertido la ciencia ficción en un hecho científico, y al se refería al proyecto de contraelectrónica de misiles avanzados de microondas de alta potencia, que fue puesto a prueba en un blanco en Utah. Un avión, pues, sobrevoló un edificio que estaba lleno de computadoras, de vigilancia electrónica, de sistemas de seguridad, y en su contra descargó una ráfaga de microondas de alta potencia en el sitio de pruebas. Entonces derribó todo el espectro de sistemas electrónicos de este complejo, y así lo contó Business Insider. En el año 2012, Keith Coleman de Boeing dijo, hemos convertido la ciencia ficción en un hecho científico, y él se refería al proyecto de contraelectrónica de misiles avanzados de microondas de alta potencia, que fue puesto en prueba contra un blanco en Utah. Un avión sobrevoló un edificio que estaba lleno de computadoras, de vigilancia electrónica, y sistemas de seguridad en su contra descargaron una ráfaga de microondas de alta potencia y derribaron todo el espectro de sistemas electrónicos. Así lo contó Business Insider. En octubre de ese año, la revista Foreign Policy publicaba en su página web que el Pentágono estaba comprando aviones de ataques electrónicos. Concluía, Y no se sorprenda si la Marina decide equipar su flota de aviones teledirigidos de combate sigiloso, conocidos como los U-Class, con algún tipo de equipo de guerra electrónica destinada a interferir con la electrónica enemiga. Fin de la cita. En el año 2015, CNN mostraba el demo de funcionamiento de esta arma, asegurando que Boeing había desarrollado un arma que puede apuntar y destruir sistemas electrónicos en un edificio específico. Y recuerdan aquella época en la que Corea del Norte era una amenaza inusual extraordinaria. Pues James Woolsey, que él fue el director de la CIA, y Peter Vincent Price, que fue jefe de la Comisión del Congreso encargada de evaluar las amenazas a los Estados Unidos a través del pulso electromagnético, pues ellos aseguraron en un artículo en The Hill que el camarada Kim Jong-un podía atacar con un arma de este tipo, y cito, apagar la red eléctrica nacional y otras infraestructuras críticas que sostienen la vida durante más de un año, matando a nueve de cada diez estadounidenses por inanición y colapso total. El otro tipo de acción de guerras es la guerra cibernética. Consiste en un conjunto de ciberataques operacionales de una entidad en contra de otra. Algunos autores hablan de guerra cibernética en relación a los países, pero lo cierto es que también es muy frecuente este tipo de ataques por motivaciones empresariales. En un escenario de guerra no convencional pueden haber ataques de diferente naturaleza y combinaciones de tácticas, como por ejemplo una acción paramilitar que produzca un incendio al tiempo que se efectúan ataques electromagnéticos o incluso ciberataques. Hace pocos días fue ese desestimado por las redes la capacidad de Estados Unidos de efectuar ataques electromagnéticos, ciberataques u operaciones de guerra no convencional, casi acusándonos de teoristas de la conspiración a quienes sí sabemos que están en capacidad de hacerlo. Lo cierto es que este conjunto de acciones ya forman parte de la estrategia militar general y desde el año 2011, si mal no recuerdo, el Pentágono considera que cualquier ataque informático de una nación extranjera es un acto de guerra, tras lo cual ellos se reservan el derecho de responder militarmente. Dentro de los argumentos expuestos para justificar esta decisión, el diario The New York Times presentaba los siguientes ejemplos. Al cortar el suministro de energía a los hospitales o a las redes de respuesta de emergencia, podría tratarse como un acto de agresión. Fin de la cita. Para continuar con este recorrido, vamos a tomar como guía un extraordinario artículo de mi amigo Luigi Nobracci, pero primero quiero aclarar algunos conceptos. Vamos a empezar con las bombas lógicas. Una bomba lógica es un código de programación inserto intencionalmente y escondidas en un programa informático para que una vez que se produzcan una o varias condiciones o transcurra un lapso previamente establecido, ejecute acciones indeseables o maliciosas. Cuando un software es intencionalmente malicioso, suele contener entonces bombas lógicas. A ver, tenemos un ejemplo. Una bomba lógica fue utilizada a principios de la década de los 80 por Estados Unidos en la Unión Soviética. La producción y el transporte del petróleo y del gas eran prioridades para el Estado Soviético. Entonces ellos construyeron un gasoducto para llevar gas natural desde Siberia, pasando por Kazajistán, Rusia y Europa Oriental, por supuesto con el propósito de llegar a los mercados de divisas de Occidente. Esta operación entonces precisaba de la automatización de las válvulas, de los compresores e instalaciones, incluso de esta empresa que era enorme. Los soviéticos comenzaron a explorar distintas ofertas de sistemas de control que pudieran ser lo suficientemente sofisticadas para atender y monitorear las funciones de este gasoducto. Y compraron las primeras computadoras, pero cuando consultaron a Estados Unidos para adquirir el software, pues le fue negado. Y los soviéticos entonces llamaron a un proveedor canadiense. Este paso fue informado a la CIA por Vladimir Petrov, un traidor que vendió secretos industriales soviéticos a países occidentales. La inteligencia estadounidense manipuló el software antes de que llegara a la Unión Soviética. Y este software parecía funcionar todo muy bien y el gasoducto operaba con normalidad hasta que el código malicioso actuó atacando el sistema operativo. Y esto es narrado por Thomas Reed, quien fue funcionario del gobierno estadounidense y asistente de Reagan, en un libro de su autoría. Y él dijo que el resultado fue la más colosal explosión no nuclear e incendios jamás vistos desde el espacio. También, fin de la cita. Entonces, vamos a hablar ahora de otro sabotaje, uno más reciente, a otro país también sancionado, Irán. Luego de acusar en falso a Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva y con esa excusa invadir a Irak, Bush pues no tenía gran poder de convocatoria como para acusar a Irán de desarrollar armas nucleares. Así que ellos desarrollaron una estrategia de agresión más sofisticada e invisible. La operación fue bautizada Juegos Olímpicos y se inició en el año 2006. Cuatro años después, los detalles de este programa se hicieron públicos cuando por error de programación, además, el troyano infectó el ordenador portátil de un científico iraní y lo difundió involuntariamente en Internet. Varias agencias, como la CIA, la NSA, el Comando Estratégico de los Estados Unidos a Israel, se articularon en el desarrollo de esta operación altamente clasificada para obstaculizar el desarrollo iraní de energía nuclear. Esta operación se centró en el diseño de un malware llamado Stuxnet. Una vez que el gusano se introducía en el sistema, era capaz de reprogramar el software que controlaba las funciones críticas y al mismo tiempo engañar a los operadores arrojando en la pantalla datos falsos. Vamos a citar en este punto a Luigi. Stuxnet fue diseñado como una plataforma para atacar sistemas de control, de supervisión y adquisición de datos SCADA, que son grandes sistemas de software destinados a monitorear y automatizar procesos industriales. Entonces, esto quiere decir que los SCADA son centros de control o cerebros automatizados que permiten supervisar o activar o desactivar también los procesos de una planta industrial. En el año 2010, un funcionario de alto rango de Irán señaló que el gobierno de su país sospechaba que una organización extranjera o quizás una nación se encontraba detrás del diseño de Stuxnet, este gusano informático que mutaba rápidamente y que se había infiltrado en los sistemas informáticos industriales de la República Islámica. Stuxnet fue diseñado para apuntar a los sistemas de control producidos por Siemens, un fabricante de equipos de Alemania. Este malware infectó a 45.000 equipos, de los cuales 30.000 se encontraban en Irán, pero también 5 grandes clientes de Siemens se vieron afectados. Según The Washington Post, el ataque destruyó cerca de 1.000 de las 6.000 centrifugadoras de Irán. Y de acuerdo con una publicación en The Atlantic, este ataque de Estados Unidos es probablemente la manipulación encubierta más significativa del espectro electromagnético desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los criptoanalistas rompieron el cifrado enigma que permitió el acceso a los códigos nazis. En el año 2011, Estados Unidos admitió que estaba en capacidad de atacar con armas cibernéticas al sistema de defensa aéreo libio para favorecer los ataques de la OTAN. En el año 2012, se pudo conocer otra fase de la operación de cibersabotaje contra Irán emprendido por los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Se trata de Flame, otro virus informático que estaba programado para ejecutar acciones de recolección de información y espionaje. Flame se dio a conocer después de que Irán denunció una serie de ciberataques en contra de su industria petrolera. Y según The Washington Post, este malware lograba mapear y monitorear en secreto las redes de las computadoras de Irán. Durante años, Flame logró disimularse como una actualización de rutina del software de Microsoft y tenía la capacidad de activar los micrófonos, las cámaras de las computadoras, extraer datos de geolocalización, por ejemplo, también grababa imágenes, enviaba y recibía comandos y datos. Entonces, para mitigar las consecuencias del descubrimiento de este programa llamado Juegos Olímpicos, pues a Obama no se le ocurrió otra idea que crear uno nuevo y alimentarlo con esteroides. Nitroceus fue un proyecto integral de ciberataques planificados en contra de Irán y consistía en la destrucción total de la infraestructura de la República Islámica. Y por destrucción nos referimos a la neutralización, pues a dejarlo sin infraestructura utilizable. Y esto lo hacían sin lanzar una sola bomba, además. La operación se pudo conocer a través de un documental llamado Zero Days y luego fue confirmado por el diario The New York Times que entrevistó a varios funcionarios militares que estaban involucrados. De acuerdo con Business Insider, Nitroceus fue mucho más lejos que Stuxnet y le dio la capacidad a la NSA de atacar a los sistemas de comando y control de Irán, por lo que no iban a poder comunicarse. También podía piratear y deshabilitar las defensas aéreas imposibilitando, por ejemplo, que los aviones estadounidenses o israelíes pudieran ser derribados en caso de un ataque. De acuerdo con esta publicación, las afectaciones a civiles iban a implicar el derribo de los sistemas como la red eléctrica, las comunicaciones o los sistemas financieros que estaban infectados. En los últimos 10 años, el sector eléctrico ha experimentado ciberataques significativos y esto no lo digo yo, no. Esto lo dice el Foro Económico Mundial. El problema, reconocen entonces, que es global. Para ello, crearon un informe con recomendaciones de seguridad para proteger los procesos cibernéticos aplicados al ecosistema eléctrico. El primer ciberataque que logró afectar el servicio eléctrico de un territorio ocurrió el 23 de diciembre del año 2015 en la zona oeste de Ucrania. Los operadores de la empresa eléctrica pudieron observar en sus pantallas, en los monitores de las computadoras, cómo el cursor se desplazaba sin la intervención de ellos y se ejecutaba la desconexión progresiva de 30 subestaciones de servicio. 230.000 personas se quedaron sin energía eléctrica afectando la calefacción. La red eléctrica de Ucrania, en muchos aspectos, además contaba con un sistema mucho más seguro que el estadounidense. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos se sumó a esta investigación sobre este ataque con el propósito de informarse de la experiencia ucraniana y también porque responsabilizaban a Rusia, ¿no? El ataque no fue aislado ni a Mateur y por el contrario, los agresores emplearon un malware de la familia Black Energy y lograron incidir perjudicialmente sobre varias empresas al mismo tiempo. En el mes de diciembre del 2016 hubo un segundo ataque al sistema eléctrico ucraniano y según la compañía de ciberseguridad Panda, el malware Industroyer amenaza no solo a centrales nucleares y fábricas. Este virus tiene la capacidad de apoderarse de forma remota de los circuitos que controlan una central eléctrica y de acuerdo con lo publicado para la fecha por Europa Press, para ello se sirven de protocolos de comunicación industrial utilizados en todas las fábricas de electricidad del mundo, así como en los sistemas de control que se usan en otros tipos de industrias, como el abastecimiento de agua o de gas. En el año 2018, y escuchen esto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos declararon que unos hackers, presuntamente rusos, por supuesto, se habían infiltrado en las salas de control de múltiples empresas de electricidad de los Estados Unidos, hasta el punto de tener capacidad de interrumpir el flujo de electricidad a los clientes. En el caso venezolano, el ataque al sistema eléctrico se encuentra en investigaciones y el gobierno nacional tiene elementos para denunciar que se ha tratado de una serie de operaciones que ha implicado ataques electromagnéticos, cibernéticos y físicos, lo cual es propio de un escenario de guerra no convencional. Kalev Litaru es académico y es emprendedor estadounidense, que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del Internet, que además se graduó en la escuela Edmund Walsh de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, pues él escribió un artículo para Forbes y desde su perspectiva, la idea de que un gobierno como el de Estados Unidos interfiera de forma remota en la red eléctrica venezolana, es bastante realista. Desde hace mucho tiempo, dice él, interrumpir el suministro de energía y agua, interrumpir los patrones de tráfico, frenar o interferir con el acceso a Internet, hacer que los hogares inteligentes se desordenen e incluso desencadenar remotamente los derrumbes en centrales nucleares, han sido temas cada vez más discutidos en la Comunidad de Seguridad Nacional como tácticas, escuchan esto, legítimas y legales para socavar a un gobierno extranjero. Y Trump parece estar de acuerdo. El 26 de marzo, él emitió una orden ejecutiva en la que define los ataques electromagnéticos y establece también una normativa de protección para el país del norte frente a agresiones de este tipo. No más preguntas, señor juez. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.